Hoy vamos a hacer un deliciosísimo y jugosísimo y crujientísimo pollo estilo KFC Súper simple y de verdad que está riquísimo Riquísimo Los ingredientes para el marinado son 1 huevo, 500 gramos de pollo, leche tibia, agua tibia, 200 gramos de harina, 50 gramos de maicena, 1 cucharada de mostaza, 1 cucharada de curry en polvo, 1 cucharadita de pimentón, 1 cucharadita de eneldo, 1 cucharadita de estragón, ajo en polvo, cebolla en polvo, pimienta negra al gusto y sal. Los ingredientes para el rebozado son 5 cucharadas de harina, 1 cucharada de pimentón dulce, 1 cucharada de curry en polvo, 1 cucharada de ajo en polvo, 1 cucharada de eneldo y sal al gusto. Lo primero que tenemos que hacer es colocar la harina en un bol. Luego echaremos la maicena, el ajo en polvo, la cebolla en polvo, la pimienta negra, el pimentón, el estragón, el curry en polvo, el tomillo, el eneldo, el tomillo, el tomillo. Gracias. Gracias. En bastones Yo he utilizado muslo deshuesado Pero vosotros podéis utilizar pechuga si lo preferís O podéis utilizar alitas de pollo mismamente Una vez que ya están cortadas Las vamos introduciendo en la salsa Y luego dejamos que repose durante una o dos horas aproximadamente Y ahora vamos a preparar la harina del rebozado Para ello añadiremos primero ajo en polvo Pimienta negra Sal Eneldo Curry Y pimentón dulce Después removemos bien Y lo único que tenemos que hacer es ir sacando cada una de las piezas del marinado Las vamos rebozando en harina Y las vamos echando en aceite bien caliente ¡Gracias! ¡Gracias! Y suscríbete al canal ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando veamos que empiezan a dorarse simplemente les damos la vuelta Y una vez que ya están doradas por ambos lados es momento de sacarlas y ponerlas a escurrir en papel absorbente Y ahora lo único que tenemos que hacer es repetir el procedimiento con el resto de piezas de pollo Y listo Mirad como queda este pollo, no os hacéis una idea de lo crujiente que es, de lo rico y de lo jugoso Lo podéis acompañar de la salsa que prefiráis Barbacoa, queso, alioli, ketchup, mostaza, lo que os dé la gana O comeroslas así, sin más Están bonitas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!